Música Por tu perdido amor Vengo a dejarte mi alma Pues que ya diga Cuanto he sufrido Vengo a dejarte mi alma Pues que ya diga Cuanto he sufrido Música Perdida en este mundo Lejos de tus miradas Lejos de tus alabos Y tus caricias Que tanto extraño Ya que he sufrido tanto Vengo a tus plantas Soy tu mentira Ya que he sufrido tanto Vengo a tus plantas Soy tu mentira Música 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 Ay que no tengo calma En este mundo cruel Música Ay que mis pobres ojos Muchos están Cansados de llorar Por tu perdido amor Vengo a dejarte mi alma Pues que ya diga Cuanto he sufrido Vengo a dejarte mi alma Pues que ya diga Cuanto he sufrido Música Ya que he sufrido tanto Vengo a tus plantas Soy tu mentira Ya que he sufrido tanto Vengo a tus plantas Soy tu mentira Música 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 Música